Las mejores exclusivas. Soy feliz, soy contenta. Soy espectacular. No he recibido dicho pago desde el quejara. Yo no me gustaría ir aquí. Me prepara 20. Está ahí eso, para que se hagan verdaderamente. Información de calidad. Y nada, celebra. Las peñas creo que son de 6 a 2. Firmas, ni en la pandemia. Necesita un minutito, ¿no? Es cuenta. ¿Por qué? Los espectáculos en México tienen un nombre. Ventaneando.